Música Pero es algo que me llena de mucho orgullo Que al saber que todo el pueblo panameño me quiere Y no tanto por ese gol Sino que anteriormente el pueblo panameño siempre ha creído en la selección Siempre ha respetado a los jugadores Y es algo que nos tiene, es muy orgulloso a todos los jugadores Música Creo que ese momento va a ser un momento donde De historia también Donde por primera vez se va a escuchar el himno nacional Es una copa mundial Donde yo creo que muchos van a llorar Música Música